Yo no soy de fuera Soy de tierras colombianas Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Báilala con mi amingui Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Báilala con mi amingui Ay Marta, báilala con mi amingui Gonzalo, báilala con mi amingui Patrición, báilala con mi amingui Chonito, báilala con mi amingui Báilala con mi amingui Báilala con mi amingui Báilala con mi amingui Música Soy de tierras colombianas Yo no soy de por aquí, yo no soy de por aquí Soy de tierras colombianas Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Bailala cumbia mingui Por eso que me dan ganas, por eso que me dan ganas Bailala cumbia mingui Ay Marta Bailala cumbia mingui Gonzalo Bailala cumbia mingui Gustavo Bailala cumbia mingui Chonito Bailala cumbia mingui Bailala cumbia mingui Bailala cumbia mingui Bailala cumbia mingui Música Música